Música ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos un viernes más a Calidoscopio, el programa cultural de televisión Ferrol. Hoy tendremos varias cosas curiosas, entre ellas unos billetes tridimensionales. Esta exposición la trae el banco BBVA a Ferrol. Ferrol es una muestra abierta a todos los públicos y va dirigida especialmente a todas las personas ciegas. Ferrol es la segunda cita de esta exposición que consta de 10 billetes tridimensionales de la colección de esta entidad financiera de unas dimensiones de 1 metro por 1 metro y medio, con una profundidad de 5 hasta 15 milímetros. Comprobarán más adelante exactamente de qué se trata esta curiosa exposición. También contaremos hoy con unos minutos musicales gracias al concierto de la Real Filarmonía de Galicia que ofrecía a principios de este mes de febrero a don Juan José García Pérez, el expresidente de la Sociedad Filarmónica Ferrolana. Pero hay más cosas que se las mostramos en el sumario. La Sociedad Gastronómica Fámenegra celebró en su local de la carretera de Catavois una charla cata de vinos. Dos expertos enólogos instruyeron a los asistentes en el extenso mundo de estas bebidas, cuyos aromas y sabores son muy variados. Diago González y Carla Fernández asombran al público ferrolano del Teatro Jofre con su actuación de piano y voz, respectivamente. Después de más de un año trabajando juntos, estas dos jóvenes promesas de la música tienen previsto más actuaciones. Los colegios de Ferrol y Comarca salieron a las calles para mostrar sus disfraces elaborados durante días en sus aulas. Tenistas, piragüistas o jinetes fueron solo algunos ejemplos de la imaginación de los más pequeños para convertirse en otros durante unas horas. Y vamos a comenzar el programa de hoy pues hablando un poco de vinos porque la Sociedad Gastronómica Fámenegra, que tiene su local en la carretera de Catavois, celebraba una charla cata bajo el título Aproximación a la cata de vinos. En esta charla participaba, entre otros, la enóloga María Sineiro que nos habló de los diferentes aromas que puede traer consigo el vino y también de la manera de catarlo y de cómo se puede conservar algunos de estos vinos, por ejemplo, gracias a la acidez de los mismos. Vamos a aprender un poco más de este amplísimo mundo de los vinos con esta enóloga. Como decimos, ella es María Sineiro. El pasado sábado se impartió una charla cata bajo el título Aproximación a la cata de vinos en la Sociedad Gastronómica Afámenegra, en su local de la carretera de Catavois. El acto fue protagonizado por los enólogos María Sineiro y David Ballesteros. Se celebró en sesión de mañana y tarde con un cocido entre ambas conferencias motivado por las fechas de carnaval. Esta actividad fue más enfocada al aspecto didáctico que al ser una cata de vinos estándar, donde aprendimos el porqué de fallos, características u otras particularidades de los vinos. María Sineiro explicó las diferentes fases por las que debe pasar una cata adecuada. Entre ellas se encuentra la fase olfativa. En su discurso, esta experta enóloga indicó que el olor de un vino puede variar según la altura a la que se encuentra en las zonas donde se produce. Existen, en este sentido, aromas primarios, secundarios y terciarios, e incluso se puede dar una mezcla entre ellos. A la hora de consumirlos, Sineiro habló de vinos aptos para el consumo rápido y otros que se pueden conservar durante más tiempo, especialmente los que cuentan con mayor acidez. En cuanto a los aromas, María Sineiro los enumeró en vegetales, animales, microbiológicos, químicos y caramelizados que pueden contener un sabor a miel o pasas, por ejemplo. Finalmente la enóloga habló de la fase gustativa, el momento de llevar el vino a la boca. Ahí se pueden percibir aromas indirectos y donde podemos comprobar si el vino es salado, amargo o contiene otros sabores. Se lo comentábamos al principio del caleidoscopio de hoy, el Banco BBVA inauguraba en Ferrol la exposición Billetes Tridimensionales, arte numismático sin barreras. La muestra, que está abierta a todos los públicos, va dirigida especialmente a todas las personas ciegas. Ferrol es la segunda cita de esta exposición, que consta de 10 billetes tridimensionales de la colección de BBVA, de unas dimensiones de 1 metro por 1 metro y medio y de una profundidad de 5 a 15 milímetros y que permite a las personas ciegas palparlos, saber cómo son y disfrutar de esta iniciativa, cuyas claves son la innovación y la integración. Se trata de una selección de la colección de billetes del archivo histórico de esta entidad financiera, reproducidos en gran formato, con tecnología pionera, que reproduce de forma tridimensional imágenes numismáticas por primera vez en nuestro país. El director de Zona de Acoruña de BBVA, Marcos Fernández Encinas, inauguró recientemente en la oficina de la entidad financiera en Plaza del Callao, en Ferrol, la exposición Billetes Tridimensionales, arte numismático sin barreras. La muestra, un proyecto diferente e innovador y con carácter integrador, al poder ser visitada y vista tanto por videntes como por personas ciegas, ha sido realizada por el Archivo Histórico de BBVA. Esta iniciativa innovadora vuelve a ser pionera con la aplicación técnica de última generación para la obtención de exposiciones visibles para toda la sociedad. En la inauguración han estado presentes el director de la ONCE en Ferrol, Carlos Fernández Lamigueiro, la teniente alcalde del Ayuntamiento de Ferrol, Susana Martínez, y el concejal de Hacienda, Alejandro Lantri. Asimismo, ha contado con la presencia de los alcaldes de Narón, José Manuel Blanco, Neda, Ignacio Cabezón y de FENE, Gumersindo Galego. Una exposición a la que nosotros le tenemos muchísimo cariño. Una exposición que tiene muchísimo trabajo detrás, como podréis comprobar después en la visita guiada. Gracias también a Víctor Arroyo, que es el comisario de la exposición y el responsable de Archivo Histórico de BBVA. Gracias a Víctor Ayala, que es el responsable de nuestra dirección interna de apoyo a la red. Y una exposición que también es posible gracias a los compañeros y compañeras de BBVA en Ferrol y Comarca. BBVA utiliza algunas de sus oficinas en Galicia como espacios expositivos para ofrecer a la sociedad parte de su patrimonio histórico documental, perteneciente al Archivo Histórico de la Entidad. Ferrol es la segunda cita de esta serie de exposiciones itinerantes que recorrerá 23 ciudades de Galicia, Castilla y León y Asturias. Estará abierta hasta el próximo 7 de marzo. Billetes Tridimensionales, Arte Numismático sin Barreras, cosechó un éxito notable en las cuatro semanas que permaneció en Acoruña, donde fue visitada por más de 1.200 personas, entre clientes, grupos de la ONCE, estudiantes de secundaria y de la Escuela Superior de Estudios Artísticos Pablo Picasso. Sus próximas visitas en Galicia serán Villagartía, Santiago, Vigo, Pontevedra, Ourense y Lugo. La muestra tiene como reto conseguir que los billetes sean visibles para las personas ciegas. Se trata de una exposición en la que está prohibido no tocar. Por medio de una selección de billetes de la colección de BBVA, reproducidos a gran escala y con una técnica única y de última generación, se obtienen billetes tridimensionales que, con un relieve mínimo de 5 a 15 milímetros, transmite al tacto las formas y detalles sensoriales que las personas ciegas pueden leer. Y ahora nos vamos a la calle, concretamente al centro de Ferrol, por donde cientos de niños del Colegio San Rosendo desfilaron hace una semana con diferentes disfraces para vivir el carnaval por lo más alto. Hablamos de unos niños que iban disfrazados de jinetes, de piragüistas y también de tenistas. Sin duda alguna, la imaginación de los niños fue un punto importante en este evento que el Colegio San Rosendo realiza todos los años. Esta vez no fue una excepción y además pudimos acercarnos a ellos para que nos contasen cómo elaboraron esos disfraces, sin duda originales y realizados con materiales que utilizan estos pequeños durante todos los días en sus clases. No se pierdan detalle de la originalidad de los mismos. Todos los años por carnavales, el Colegio San Rosendo idea unos originales disfraces que son confeccionados por los propios alumnos y que luego lucen por todas las calles y plazas del centro. Este curso no fue una excepción y cientos de niños cambiaron su apariencia por un día para convertirse en tenistas, piragüistas o jinetes. El trabajo fue tanto que no se podía dejar pasar la oportunidad de que la ciudad los contemplara. Entonces decidimos, aparte que nos quedaron, bueno, nos centros concertados, trabajamos moito, moito, y como nos quedaron muy bien los disfraces de deporte y las olimpiadas para España y de todo eso, pues decidimos sacarlos por las ruas de Cerroli y alegrar un poco esta ciudad. El buen tiempo acompañó a estos pequeños que lo pasaron en grande gracias a la imaginación de los profesores y a su habilidad para hacer realidad las ideas de sus maestros. Y como en todo trabajo no fue tarea sencilla, confeccionar los disfraces, aunque al final salieron perfectos. Se me escapó el ojo y entonces lo puse con fiso y como es toda de Rafa, pues como lo puso por aquí, pues mi profesora le puso el nombre. Pues lo hicimos las muñequeras, los disfraces con las pegatinas y los círculos que hacemos. Y como estamos en tiempos de crisis, cualquier material es válido para hacer estos disfraces. De hecho, los alumnos del Colegio San Rosendo aprovecharon diferentes elementos que utilizan diariamente en las aulas para diferentes actividades. La suma de todos ellos dio como resultado lo que estamos viendo. Tres grupos perfectamente distinguibles, todos bajo el marco de los Juegos Olímpicos. Bueno, pues yo lo hice con plásticos, con papel, periódicos y fiso. Y así concluyó un viernes más de carnaval. Los alumnos dejaron volar su imaginación y fueron por unas horas tenistas, jinetes y piragüistas. Quién sabe si algún día lo serán de verdad. ¡Gracias!